Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra. Porque Dios tiene la última palabra. Es hora de volver al Señor. Grandes oportunidades te esperan. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es tiempo de darte una oportunidad. De amar al Señor con todo tu corazón. Y verás que su misericordia será real en tu vida. Recuerda, hoy es el mejor día de tu vida. Porque Dios tiene una palabra específica para ti. Quédate hasta el final para recibirla. ¿Estás peleado con Dios? ¿Y crees que todas las cosas malas te suceden por culpa de Dios? ¿Tú llegaste hasta un punto, hasta darle la espalda por completo al Señor y te das cuenta que necesitas regresar? Hola, soy Silvana Armentano y si estás aquí por primera vez escuchándome, recuerda suscribirte a mi canal para no perderte nada. Aquí en este canal y en este programa vas a recibir oración personalizada, palabra de Dios, canciones cristianas para levantar tu fe y llevarte a tu destino y propósito. Si tú quieres, en este mismo momento suscríbete a mi canal y dale a la campanita para no perderte nada de todas las bendiciones que vienen para ti y para los tuyos. Hoy quiero enseñarte cuatro maneras que puedes volver a Dios y no te vas a arrepentir de regresar a aquel que te está esperando con cuerdas de amor te va a atraer. Número 1. Vuelve a meditar en la palabra de Dios. Salmo 1, 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dios está esperándote con sus manos extendidas para que regreses a tener comunión con el Altísimo. El estar peleando con Dios solo te va a abrir puertas para seguir estando en lo mismo e ir de peor en peor. Si eres inteligente, si toda la inteligencia y la sabiduría que tienes la usas direccionando tu vida nuevamente y encauzando tu potencial para Dios, verás que en término poco, en término corto y en muy poco tiempo, vas a ver restituidas todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, si solo te das una oportunidad. Tú me dices, Silvana, pero estoy tan lejos. ¿Puedes orar por mí que vos estás más cerca? Bueno, si estás lejos, te puedes acercar, porque Dios es Dios de lejos y Dios de cerca. Pero Él mira de lejos aquellos que se van alejando y mira de cerca aquellos que se van acercando. Solo necesitas tomar la decisión correcta y es volver a Dios. Y para volver a Dios, te estoy enseñando cuatro estrategias y cuatro versículos bíblicos. Y el primero es, vuelve a meditar en la palabra de Dios. Salmo 1 o 2 te lo ratifica, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medía. Medita de día y de noche. De día y de noche, escucha la palabra de Dios. Y para eso quiero regalarte los versículos de sanidad para que los escuche constantemente. Si tú los quieres recibir, escribe un texto con tu correo electrónico al 786-558-3777. O si me estás mirando por las redes, escribe un comentario diciendo, quiero los versículos de sanidad y te los voy a mandar gratuitamente para que puedas meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Número 2. Vuelve a adorar a Dios. Salmos 25.14 dice, La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Cuando vuelves a tener comunión íntima, adoración, un tiempo de calidad en la presencia de Dios, Dios comienza a revelarte no solamente su pacto, sino a dónde están tus bendiciones, a dónde está tu propósito, a dónde está la salida de esa situación tan difícil que estás pasando. Pero hay esperanza, escucha, Dios te está hablando, sí, a ti, a ti Dios te está hablando y si esta palabra la siente que te está tocando tu corazón, quiero que me escribas un texto ahora al 786-558-3777 y empieces a reanudar tu comunión con Dios. Lejos de Dios, lejos de Dios, nada podemos hacer, pero cerca de Dios, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ya basta de estar alejado, de hacer intencionalmente lo que sea para ir en contra de las cosas de Dios. Te llegó el tiempo y la hora, donde las cuerdas de amor por amor vienes al Señor y el amor de Dios ha derretido tu corazón de piedra y verás las misericordias de nuestro Señor. La comunión íntima, esa que tenías, se reestablecerá, se reanudará las conversaciones y comunión con el Espíritu Santo y rápidamente podrás sentir nuevamente el gozo de la salvación. Estando lejos de Dios, te vuelves una persona amargada, odiosa, te vuelves una persona inaccesible y difícil, pero cerca de Dios. Puedes ser sensible a su misericordia y la voz de Dios te está llamando en esta hora para que regreses a Dios, regreses a tu familia, regreses a reanudar esas relaciones de paz y verás como pronto todo lo que perdiste será recuperado. Número 3 Dios quiere volver en amistad contigo, Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere darte lo mejor de Él, pero es voluntario y es opcional para ti, tú decides si lo quieres recibir. Número 3 Vuelve a gozarte en el Dios de tu salvación. Joel 2 Lo dice tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas y esas grandes cosas te van a pasar a ti. Te van a pasar a ti. Las grandes cosas del Señor te van a pasar a ti porque has decidido hoy volver a sus brazos de amor. Arrento hablar a amistad con el Altísimo y a dejarte abrazar por su presencia, por su perdón y por su amor. Vas a recuperar el tiempo que perdiste lejos del Señor porque hoy hay un punto de partida. Hoy tu GPS nuevamente se redirige a sus brazos y verás como poco a poco todo lo que se perdió lo vas a restaurar, lo vas a restituir, lo vas a retener. Ya basta de malas decisiones y esta palabra es para ti dirigida. Ya basta de peleas con Dios. Aquí está el Señor. Amigos, eternamente amigos, sinceramente amigos, mi Padre fiel. Amigos, eternamente amigos, perpetuamente amigos, mi Padre fiel. Amigos. Y número cuatro, vuelve a tener fe en Dios. El estar peleado con Dios solo hace que las cosas se pongan peor porque solo Él tiene el poder para sacarte adelante. Marcos 11, 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús le dijo, tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino que creyere. Le será hecho lo que dice y lo que diga, le será hecho. Regresa a tener fe en Dios. Es tu única esperanza. Escucha. El amor de un Padre es inmensa. Te quiero mucho. Jamás te dejaré, contigo estaré, por siempre quisiera recobrar todo el tiempo que perdí. Los hijos siempre vuelven, vuelven. Tu fe en todo terreno. Solo es dar un paso. Y quiero animarte hoy que des tu primer paso, regresando a Dios, enviándome un texto ahora. 786-558-3777 con tu correo electrónico. Quiero orar por ti. Y vas a regresar al fuego del Espíritu Santo, a servirle a Dios con amor y amistad. Y verás que el tiempo malo terminó. Padre, gracias te doy en esta hora, porque hay muchos hijos tuyos que hoy dan vuelta su mirada para mirarte nuevamente, para poder abrazar tu presencia y tu palabra. Y de una vez para todas, llenarse de la fe y salir adelante en el nombre de Jesús. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y ya no te llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Hoy Dios quiere llamarte su amigo. Juan 15, 15. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vuelve a meditar en la palabra de Dios, vuelve a adorar con pasión y fervor al Señor. Vuelve a gozarte en el gozo de tu salvación. Vuelve a gozarte como en los primeros días que recibiste a Cristo. Vuelve a tener fe en Dios. Este es tu mejor tiempo y este es un tiempo donde Dios ha hecho justicia sobre ti. Sobre Dios, sobre todo el Señor, ha llenado de gozo y nuevas oportunidades para que cumplas tu destino. Y hoy es el día de tu gran victoria. Si tú necesitas oración, déjame ahí debajo del video la petición de oración. Y estoy segura que la respuesta va a venir y que las grandezas de nuestro Señor se van a multiplicar sobre ti. La bondad de Dios está activada y verás grandemente resultados día por día cuando te decidas a regresar 100% a la presencia del Señor. Si tú crees que hay alguien que necesita escuchar esta palabra, envíaselo a 100 personas en WhatsApp. Dale like al video y recuerda visitarme en este canal. Los fines de semana porque voy a estar orando por ti en persona. Dos, estamos de acuerdo para que tu milagro suceda. Así que déjame tu petición de oración ahí. Recuerda también entrar a mi página silvanaarmentano.com y hacer las órdenes de tus libros. Dentro de las órdenes voy a poner un regalito para que te sorprendas de las grandezas de nuestro Señor. Y recuerda también dar tus donaciones para que podamos seguir adelante llevando el Evangelio y las buenas nuevas de salvación a todos los rincones de la tierra. ¿Estás peleado con Dios y crees que todas las cosas malas te suceden por culpa de Dios? ¿Llegaste hasta un punto, hasta darle la espalda por completo al Señor y te das cuenta que necesitas regresar? Hola, soy Silvana Armentano. Hoy quiero enseñarte cuatro maneras que puedes volver a Dios y no te vas a arrepentir de regresar a aquel que te está esperando con cuerdas de amor. 1. Vuelve a meditar en la Palabra de Dios Salmo 1.2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dios está esperándote con sus manos extendidas para que regreses a tener comunión con el Altísimo. El estar peleando con Dios solo te va a abrir puertas para seguir estando en lo mismo e ir de peor en peor. Si eres inteligente, si toda la inteligencia y la sabiduría que tienes la usas, direccionando tu vida nuevamente y encauzando tu potencial para Dios, verás que en término poco, en término corto y en muy poco tiempo, vas a ver restituidas todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, si solo te das una oportunidad. 2. Vuelve a adorar a Dios Salmos 25.14 Cuando vuelves a tener comunión íntima, adoración, un tiempo de calidad en la presencia de Dios, Dios comienza a revelarte no solamente su pacto, sino a dónde están tus bendiciones, a dónde está tu propósito, a dónde está la salida de esa situación tan difícil que estás pasando, pero hay esperanza. Escucha, Dios te está hablando, sí, a ti, a ti Dios te está hablando. 3. Vuelve a gozarte en el Dios de tu salvación. 4. Joel 2.21 Lo dice tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas y esas grandes cosas te van a pasar a ti. Te van a pasar a ti. Las grandes cosas del Señor te van a pasar a ti porque has decidido hoy volver a sus brazos de amor, a renta a hablar amistad con el Altísimo y a dejarte abrazar por su presencia, por su perdón y por su amor. Vas a recuperar el tiempo que perdiste lejos del Señor porque hoy hay un punto de partida. Hoy tu GPS nuevamente se redirige a sus brazos y verás como poco a poco todo lo que se perdió, lo vas a restaurar, lo vas a restituir, lo vas a retener. Ya basta de malas decisiones y esta palabra es para ti. Ya basta de peleas con Dios. Aquí está el Señor. Y número 4. Vuelve a tener fe en Dios. El estar peleado con Dios solo hace que las cosas se pongan peor porque solo Él tiene el poder para sacarte adelante. Marcos 11.20 Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo maestro, maestro mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo tener fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino que creyere. Le será hecho lo que dice y lo que diga le será hecho. Si deseas los versículos bíblicos de sanidad gratuitos por favor inscríbete en mi lista de envíos en mi página silvanaarmentano.com Si te gustó de este video y quieres seguir viendo más de Fe y Reflexiones con Silvana Armentano por favor suscríbete a mi canal y danos un like y escribe tus comentarios para que oremos por ti. Y si conoces a alguien que le pudiera resultar útil este video por favor comparte este video para que juntos podamos ayudarle. Y recuerda lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gracias por ver el video.